Como parte del Programa de Conservación del Lobo Gris Mexicano en el Parque Ecológico El Ocotal del Estado de México, nació en cautiverio una camada de seis crías de esta especie, clasificada como probablemente extinta en el medio silvestre por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este programa se ha venido llevando a cabo entre diferentes instancias y principalmente zoológicos en nuestro país, en la actualidad hay alrededor de 18 instituciones que pertenecen al Programa de Recuperación del Lobo Gris en México. Las acciones de protección y recuperación se llevan a cabo de manera binacional con Estados Unidos y participan al menos 53 instituciones, entre organismos científicos, educativos y de gobierno, quienes se encargan de determinar el manejo sistemático y genético de la especie para su rescate. Enrededor de 31 ejemplares es lo que reporta la CONAM, que es la instancia encargada de monitorear y dar seguimiento a los lobos que se encuentran ya en vida libre. De acuerdo a lo reportado con ellos, se tienen ahorita detectadas tres parejas que ya están pariendo constantemente año con año, que son producto de lo que ha salido en cautiverio. De acuerdo con el Programa de Acción para la Conservación de la Especie, actualmente existen alrededor de 300 ejemplares de lobo mexicano albergados en centros de conservación y zoológicos de las dos naciones. Todos los ejemplares están dentro del Plan de Supervivencia de Especies de Lobo Mexicano y del Plan de Recuperación de Lobo Mexicano. Con información de Gerardo Avendaño e imágenes de Isaías Hernández, Notimex.